buenos días buenas tardes buenas noches un saludo muy especial para todos en este vídeo te voy a mostrar cómo ponerle el rollo de soldadura a la Lincoln que viene siendo micro alambre pero sin gas aquí está la pistola o el soplete lo primero que vamos a hacer vamos a checar si la la boquilla o punta de contacto que viene siendo esta a ver si trae la medida que lo vamos a poner en este caso le vamos a poner este es el 0.35 o 9 milímetros de esta marca que fue la que encontramos entonces vamos a ver si si la boquilla que trae es la correcta porque acá también trae otra esta viene siendo la medida 0.03 y esta vamos a checar a ver cuál viene siendo para ver si es la correcta si no pues para cambiársela viene siendo la 0.35 ahí está esa viene siendo entonces si es la correcta para este tipo de de soldadura entonces vamos a volver a poner la punta protectora aquí vamos a revisar también que la cualidad que está aquí adentro será la correcta porque trae trae dos medidas también aquí están las medidas este de punto 25 punto 30 o 35 que viene siendo la de arriba la de este lado entonces la que trae 0.35 que viene siendo la misma medida de la soldadura que le vamos a poner esa va para el lado de arriba así para el lado de arriba y ahorita vamos a poner el rollo de soldadura aquí y vamos a empezar a ponerla la vamos a dejar así abierta para que ahorita pase por aquí el cable ya una vez que pasó el cable ahora sí le cerramos aquí vamos a abrir la cajita vamos a abrir la soldadura la cajita vamos a esta otra punta la vamos a guardar para si algún día soldamos con con ese otro tipo de soldadura se la vamos a poner aquí si algún día necesitamos pues ahí la tenemos porque la ponemos en otra parte se nos va a perder y va a hacer un show después pero vamos a abrir la cajita que viene siendo la soldadura viene así empaquetada como la ven ahí está microlable tubular marca Weston así que sale dicen que también sale muy buena esta marca vamos a checar aquí está la la punta del cable vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla ya la quitamos de aquí aquí se me hace que vamos a tener que hacer una con las piezas de punta a cortarle aquí déjame traerlas ya las trajimos ahora sí vamos a hacerle un corte aquí vamos a ponerla de este lado esta se quita le presionamos hacia abajo le damos media vuelta y sale así y ahora sí se le pone el rollo así que quede en esa dirección le volvemos a poner otra vez la la capa y su opresor por tuerca le presionamos hacia abajo y le damos vuelta ahí está ahora lo que vamos a hacer es de que lo vamos a meter por aquí por esta guía aquí le aflojamos un poquito de al rollo para que salga por acá así y ya que está tarde aquí ahorita le cerramos y aquí aquí la volvemos a meter otra vez y dentro dentro creo que queda un poquito chueca la la punta vamos a checar otra vez tiene que quedar este bien bien para que no batalla a la hora de entrar cualquier cosita nada más la volvemos a meter así y que entre ya ves como otro solita ya una vez que entre ahora sí ahora sí la vamos a cerrar aquí y la vamos a poner ahora sí y le 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 cerramos bien aquí la tuerquita o el tornillito que trae aquí ahí está la masa llegue ahora vamos a a conectarla la vamos a conectar a 110 que es como es aquí cualquier conector que tengamos lo vamos a poner ya está conectada ahora vamos a prenderla ahora nada más la encendemos de acá el botón ya encendió un poquito ya prendió ahí está ahora lo que vamos a hacer para que el alambre de soldadura salga hacia la punta si quieres presionarla aquí si no también tiene esta este botoncito aquí que es para producirle la alambre de soldadura le damos le damos la vuelta y le vamos a dar algo así desde aquí la pistola ya una vez que de lo suficiente le paramos una vez que salga por aquí por aquí ya viene ya viene ya viene si se batalla un poquito para que salga hasta acá nada más le quitamos la boquilla ya está ya salió y ahora si nada más le metemos otra vez la boquilla lo que pasa es que como el cable ahorita que le cortamos queda algo filocito aquí entonces esto va un poquito a la hora de entrar a la boquilla por eso hay que meterlo así ya entró una vez que haya entrado ahora si le volvemos a poner la boquilla y le apretamos cualquier cosita no tanto ahí está ya quedó ok y ahora si ya nos podemos poner a soldar de esta manera es como le ponemos el cable a la soldadora Wolfpack de Lincoln Electric ya de aquí de estos controles pues ya le das tú la velocidad que quieres al alambre que es la de acá de abajo y el amperaje que tú quieres darle si le bajamos todo mira no da poco a poco mira si fijan como fluye el alambre si le damos más da más rápido entonces le bajamos la velocidad a como queramos nosotros soldar en este caso creo yo que en el 6 está bien yo creo como me empuja la mano si le damos más como me empuja la mano lo vamos a dar todo mira es más rápido entonces entonces de aquí de este se le controla la velocidad con la que tú quieres que salga la soldadura alambre todo esto no se desperdicia lo podemos regresar pero ya manualmente entonces ya también a la hora de soldar de aquí le calibras el amperaje que tú quieras pues así de esta manera le pusimos la soldadura el alambre marca Winston a nuestra soldadura de microalambre espero que el video te haya gustado y que te sirva de algo y en otros videos te mostraré que tan solda esta máquina muchas gracias espero que te guste dame like y suscríbete al canal muchas gracias hasta luego gracias por todo tu apoyo bye gracias gracias ahí está gracias gracias